En Valparaíso, de hecho, porque nos llamó la atención, a nosotros, no solamente a nosotros, eso también se ha discutido también, fundamentalmente en la red social, se ha viralizado, obviamente. Un premio que se entregó desde el Senado, que está ahí en la región de Valparaíso, de hecho, pero no el Senado como entidad, como corporación, sino que un senador le entregó a un periodista, animador, conductor de un programa de política sin filtro, un reconocimiento, conductor del mejor programa, entre otras cosas. Bueno, queremos hablar con quien entregó este reconocimiento, que es justamente el Senador Independiente, Karim Bianchi, que está en línea. ¿Qué tal, Senador? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Senador. Buenos días, Loreto. Buenos días, Álvaro. Espero podamos hacer una buena entrevista, porque estoy súper congestionado, pero vamos a hacer un esfuerzo ahí. Sí, cambio de temperatura. Mucha gente tiene en esa condición, Senador, la agradecemos. Imagínate, de la niña puntarena, acá, todo cambia las temperaturas constantemente. Exactamente. Así que le agradecemos haber atendido el llamado a la radio por esta polémica, que se ha generado, decía Álvaro también, a ver si podemos en BioBioTV, de hecho, lo estamos viendo, que viralizó el mismo conductor, ¿no? Gonzalo Feito la publica en redes sociales, tuvo muchos comentarios. A ver, aclarar, esto es un premio, es un reconocimiento, se lo entrega usted. ¿Cuándo? ¿Por qué? Mire, yo he entregado medallas siendo diputado, esto es muy antiguo, hay medallas que se entregan hace mucho tiempo, siendo diputado, siendo senador, tiene un reglamento, y eso es un reconocimiento, pero además un agradecimiento, porque yo creo que hay que ser agradecido en la vida, y la productora me ha invitado muchas veces, y la primera vez que fui al espacio, había justamente ganado el premio Copihue de Oro, el programa que me invitó sin filtro, como mejor programa de actualidad. Creo que esa fue la gomenclatura que tiene. Entonces, digamos, en reconocimiento de eso, que no lo califiqué yo, sino que fue una votación que se hace en efecto del Copihue de Oro, yo le entrego también este reconocimiento, esta medalla, que claro, nos entrega como Senado, que cada senador, también cada diputado, la Cámara de Diputados tiene mucho más tipos de reconocimiento, de medalla, nosotros tenemos solamente esta medalla, que se cobra, nosotros la pagamos, y además donde dice ahí el nombre del conductor y el nombre del programa, que también se lo entregue al programa, también uno lo paga aparte, y hay un, digámoslo así, una factura de parte, ¿no es cierto?, de quien hace esta gráfica, pero también el Congreso emite un vale, un ticket, algo así, del costo de esto. Entonces, esto es pagado. ¿Esto se paga con una asignación especial, que está destinada a la entrega de este tipo de reconocimiento? No, se des cuenta de la dieta. Ay, o sea, lo paga con plata suya, de su dieta. Con plata nuestra, no es como, por ejemplo, que yo diga, no sé, un gasto de benzina, entonces, eso es bueno pagarlo porque a mucha gente le puede haber molestado que diga, mire, con mi impuesto, con las asignaciones parlamentarias, se está pagando un reconocimiento que hace él, no sé, a un conductor que a mí me puede no gustar, o no agradar, o no programa, qué sé yo, entonces, es de carácter personal. ¿Cuánto cuesta esta medalla o este reconocimiento, el galvano, en realidad? Más bien como un galvano, ¿no? Sí, es que igual, igual es muy ordinario, porque si yo, pero lo voy a aclarar igual. Sí, es que es importante la transparencia, senador, si no queremos quitarle, claro. Sí, porque va a sonar feo, pueden decir, mire, le di un premio que costaba tanto, no sé, y has dicho que es como el premio de Miguel Bosé, que es la que hay. No, es más bonito. Es mejor que el colache, pues, es más bonito, sí, sí. Está mejor hecho. Por eso le preguntamos, ¿cuánto cuesta algo así? Voy acá, porque voy a ir a, para ser exactos, yo tengo acá una, mire, es un acta de entrega que con fecha 28 de junio, 23, se procede a entregar, en lo que es mediamente secretaria, los bienes de condición de talla. Y ahí dice, de estas medallas de bronce, 99.960. Y ahí está el acta de entrega. ¿Son 100.000 pesos? Sí, no, pero ahí fueron tres, porque también se reconoció a un dirigente en mi zona, también por trayectoria. Entonces, uno lo hace mucho. Perdón, perdón, para ir aclarando, esos 100.000 pesos eran las tres medallas o los tres galvanos, los tres reconocimientos. Tres medallas. Ya, o sea, más o menos 30.000 pesos, un poquito más cada uno. 30.000 pesos vale eso, más la factura que tengo aquí de, la plaquita, digamos, que lleva el nombre, eso tiene un costo de 6.500 pesos, esa factura, y eso lo pagué yo directamente. Entonces, lo hago mucho también reconociendo, no sé, a dirigente por algún logro, a alguien que aporta algo a nivel cultural en la zona. Yo creo que la gente también lo agradece mucho cuando se le puede reconocer alguna actividad. En este caso, yo entiendo la polémica, porque es más un programa que ya es dividido, porque tiene un acepto estadio derecha, izquierda, entonces, obviamente hay que a algunos puede gustarle o no, y yo entiendo que más que lo que hice yo, quizás pueden ser los detractores del conductor que les puede molestar, o que pensarían que hay fondos públicos comprometidos en esto, pero eso es. Entonces, ¿qué es lo que ha llamado la atención? Entonces, de su bolsillo, senador, de su bolsillo salen estos cerca de 40.000 pesos de cada de estos reconocimientos que entrega, que usted dice que es muy común y que se entrega mucho. Sí, desde mi bolsillo, no sé si, Álvaro, tú cuando fuiste diputado existía el tema de la media, por lo menos yo... No sé, yo no hacía ese tipo de cosas, no sabía hacer ese tipo de cosas, no me sale hacer ese tipo de cosas. Es que, mire, usted me lo pregunta, yo voy a ser bien franco, tiene que ver con una manera de hacer política también, porque entregar reconocimiento, en este caso a un conductor de televisión, hay ciertas fronteras, hay ciertos límites. Yo esperaba, en verdad, que me juzgaran a mí por mi trabajo, en vez de yo estar juzgando el trabajo de otros, los aportes de los demás. ¿Eso como parlamentario? Sí, sí puedo ser. Ahora, no creo que sea, no creo que dé buenos resultados, yo creo que da más resultados hacer el trabajo como usted lo hace, senador. Porque efectivamente tienen un efecto. O sea, en el caso del señor Feito, él viraliza un reconocimiento, pucha, y se siente orgulloso de que un senador lo esté aplaudiendo, digamos. Pero, no sé, entonces la verdad es que... Sí, también se llevaba mucha gente al Congreso de paseos, hacían... Y eso, y se le entregan diplomas, y ese tipo de cosas, yo, la verdad es que no era bueno para hacer esas cuestiones. Como hacía televisión, sabía también distinguir política de espectáculo. Entonces, a lo mejor eso tiene que ver. Sí, yo, la verdad es que no lo veo parte de un espectáculo, sino que hay mucha gente que ha sido reconocida. De hecho, cuando yo inauguré mi oficina siendo diputado, reconocimos con esta medalla a alguien líder del adulto mayor, a alguien líder de la diversidad, a alguien líder de... Me acuerdo, no sé, una señora que era la primera conductora de este micro. Yo creo que la gente también merece un reconocimiento y cuando se le hace una autoridad... Claro, y nos preguntan mucho cómo contribuye esto a su labor legislativa. Mandatario es uno. En nada, pues. Si no, 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 no. No hay acá una cosa de actura moral ni de... No, por eso, porque usted fue electo, digamos, democráticamente para hacer una labor específica y en este caso como senador. ¿Cómo contribuye esto y que se viralice, que se publique en su labor legislativa? Esta no es una labor legislativa, porque está haciendo un reconocimiento. Pero firma, senador, Karim Bianchi... Pues puedo reconocer, puedo participar de actividades, puedo, sobre todo, fiscalizar, puedo hacer mil cosas dentro del cargo. O sea, si solamente voy a ser un legislador, entonces tengo que encerrarme ocho años, he querido redactar leyes y votar leyes. Y yo creo que es parte más de eso y también yo creo que uno participa en una comunidad. Uno es miembro de una comunidad y también en eso uno tiene que reconocer a la comunidad. Y en este caso hubo un premio entregado por la comunidad, votado por la comunidad y yo hice ese reconocimiento también y agradecimiento porque me han convidado al programa y creía también que era bueno hacerlo, digamos, en modo también de agradecimiento. Senador Karim Bianchi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días.